Bueno y vamos a actualizar a esta hora el contacto con Jorge Iturrieta respecto a lo que contábamos abriendo Tele 13, esta persecución en Conchalí que terminó además con un choque múltiple. Ustedes ven las imágenes. Jorge Turnos actualiza además la situación de la persona herida. Sí, se encuentra fuera de riesgo vital y está siendo atendida en un centro asistencial y esta persecución policial que comenzó en calle Barón de Juras Reales en la comuna de Conchalí tras un llamado de vecinos puesto que el conductor de esta camioneta estaba realizando robos a especies de vehículos. Cuando llega personal policial se produce esta persecución policial con las imágenes que estamos revisando precisamente de las cámaras de seguridad cuando este vehículo pierde el control y colisiona aproximadamente siete vehículos, entre ellos un vehículo de aplicación, un vehículo City Car, una patrulla de carabineros y este delincuente huye aproximadamente a unas dos cuadras y es detenido por personal policial. Vamos a escuchar declaraciones de algunos vecinos y también de carabineros respecto de este hecho ocurrido en la comuna de Conchalí. Miren. Venían en un Uber, persecución policial y la camioneta los chocó y de ahí ya todo se descontroló. O sea, los niños están resguardados, están esperando ambulancia. Más no sabemos. Mira, mi hija está con dolor en la espalda, en la cadera, pero esperando ambulancia. El más grave fue el caballero del Uber. Es pasada de vuelta y chocan al vecino y salen en triángulo los tres vehículos y fue espectacular un choque. Yo me oculté porque pensé que podían venir disparos. Es un patrullaje preventivo y el conductor de la comuna, al observar la presencia de carabineros, se da la fuga del lugar, por lo que se da un siguiento controlado. Lo que en primera instancia fue por avenida Guanaco en dirección hacia el sur, posteriormente al tomar unas calles por Recoleta y nuevamente tomar hacia Guanaco, el vehículo se enfrenta al gran flujo vehicular que había en el lugar, impactando a un vehículo que se encontraba con ocupante en su interior y el conductor de la camioneta se da la fuga por las calles aledañas aquí, avenida Guanaco, dándose alcance en forma inmediata. Claro, se da la fuga. Incluso Carabineros tuvo que usar su arma de servicio en dos ocasiones. Uno de esos impacta en la camioneta, pero ya fue detenido a los pocos metros luego de esta persecución ahí en Conchalí. Bueno, nos quedamos pendientes de los resultados de las pesquisas frente también a qué pasó con lo que originó esta persecución, dónde estaba robando a este delincuente que ya está detenido, por supuesto, del estado de salud de la persona herida. Jorge Turrieta, muchas gracias.